Las jornadas se están realizando muy bien, por suerte, y bueno, este es el segundo encuentro que tuvimos con Tierra del Fuego, donde los dos encuentros tuvimos la mala suerte de perder, y bueno, como yo siempre digo, el deporte se gana y se pierde, así que estamos tranquilos y muy contentos por la gente que vinieron a participar de tan lejos, así como nos tocó a nosotros viajar, es un viaje muy largo, pero bueno, lo que vale es lo que estamos pasando ahora, este momento no lo olvidamos más. Independientemente de los resultados que se puedan dar en el campo de juego, bueno, algo que caracteriza esto es la unidad, bueno, lo podemos ver una vez finalizado el encuentro. Sí, esto es, aparte de se pierde o se gana, somos todos gastronómicos, y como decimos, todos los gastronómicos somos una familia, así que no hay rencor, no hay nada, y lo felicito a los chicos de Ushuaia que hicieron un terrible viaje para poder venir hasta acá y bueno, y ganar. Augusto, ¿cómo sigue la actividad? Bueno, se sigue trabajando fuertemente también desde la seccional Santa Cruz. Sí, la actividad, seguimos laburando con el tema de capacitación, ahora viene la capacitación de Barman, después viene la capacitación de Mosso, y vamos a seguir trabajando para mejorar cada día. Más allá del resultado, esto lo hacemos para tener más conexiones con los compañeros, más que nada. Pero ya, primero que nada, agradecerle a los compañeros acá por el recibimiento, como nos trataron, y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Más allá del resultado, como dijo el compañero, es más el encuentro entre compañeros, ¿sí? Volviendo a lo deportivo, bueno, queda la posibilidad de ver los resultados que hubo en otra región de la Patagonia, bueno, para saber cómo sigue el torneo. Sí, sí, ahora tenemos que esperar el resultado de Comodoro, que juega a las 4 con Puerto Madryn, y de acuerdo al resultado, bueno, tendremos que viajar. La expectativa, por supuesto, de seguir en esta senda del torneo, empezar a jugar allá más en lo nacional. Sí, sí, esa es la expectativa. Pero bueno, esto es, como dijo el compañero, es participar nada más, los resultados son secundarios en esto. Y dejame agradecer nuevamente al compañero secretario general acá de Río Gallegos, y por toda la atención que tuvieron. Y también al compañero José Luis Barroneo por este campeonato, para integrar a todos los compañeros de todo el país, ¿no? Seguramente, bueno, buscar que siga la senda de la integridad, ¿no?, entre las distintas provincias, entre las distintas seccionales, y todos aquellos que se desempeñan en esta actividad tan noble. Sí, sí, la verdad que sí, exactamente, como usted dice, así que esto es para integrar a todos los compañeros de todo el país, y conocernos ahí, bueno, porque el resultado ya es secundario. Es secundario.